Eran tres, eran tres, eran tres, tres senderos, tres huellas, tres caminos, tres quijotes venciendo a los molinos, con un chelo, un poema y un pincel. Eran tres y se fueron los tres, nos quedamos sin Pablos en el mundo, y lo bello sin ellos moribundo, ¿qué va a hacer de nosotros, qué va a hacer sin Pablo Gorrión? Pablo poeta y marinero, Pablo Arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo can del suje, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros.